Hola a todos, bienvenidos a Ultimate Titan Drillman, a Ultimate Titan Clockman, día 13. Gente, solo les diré que probablemente hoy termine de conseguir el Ultimate Titan Clockman, pero antes les mostraré un invitado especial que muchos de ustedes querían que lo invitara, el cual es X-Tray. Y bueno, la verdad que X-Tray fue muy humilde y aceptó sin dudarlo, por lo que bueno, gente, si quieren que traiga a otro YouTuber en el siguiente día, ahora pondré una meta de 2,000 likes igual que el anterior día. Pero bueno, es hora de que empecemos con el día, ya que hoy tenemos que llegar al millón de gemas. Por lo que bueno, es hora de que consigamos esa cantidad, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Bueno, luego de un rato. Conseguí comprar este chef por 9,500 gemas. Por lo que bueno, para comenzar este día no está para nada mal. Y además también hice este intercambio, que por cierto, el chef era firmado por lo que bueno. Yo creo que era una muy buena oferta, por lo que decidí ofertar por estas unidades. Y finalmente las compré por 26,000 gemas, por lo que ganaré unas cuantas gemas luego de vender todas estas unidades. Y luego de un rato, vendí el chef que acabo de conseguir, por lo que ahora solo me queda vender las otras unidades. Y si no calculo mal, si las vendo al precio correcto, ganaré unas 3,000 gemas. Por lo que al final, fue un muy buen trade. Y bueno, dicho y hecho, ya que luego vendí el Titan Fan Man. Y la verdad que era una muy buena oferta, ya que aunque no lo parezca, son casi 15,000 gemas en valor. Gente, ¿recuerdan el chef que compre a 9,500 gemas? Pues logre venderlo a 10,200, por lo que bueno, aunque no sea mucha ganancia para estos momentos, cada gema es oro. Y bueno, hice otra de mis compras locas. Pero es que necesito llegar al millón ya mismo, por lo que tengo que arriesgar un poco intercambiando. Y yo creo que ustedes opinan lo mismo. Gente, estamos a nada de conseguir el Ultimate Titan Clock Man, por lo que tengo pensado conseguirlo hoy mismo. Y créanme que haré todo lo que pueda para lograrlo. Por lo que bueno, voy a intentar buscar gangas como en el anterior día, por lo que bueno, estaré buscando hasta encontrar una. ¿Cómo pudieron ver anteriormente? Pude encontrar una buena oferta, ya que encontré un Golden a 100,000 gemas, por lo que pude encontrar algo como lo que buscaba, por lo que ahora me queda venderlo. Qué bueno, luego de un par de horas AFK conseguí venderlo, y quiero que sepan que seguiré consiguiendo gemas hasta superar el millón, ya que esto apenas comienza. Y, bueno, casi lo olvido, pero logré vender todas las unidades estando AFK, por cierto. Gente, les recomiendo intentar vender AFK, ya que al parecer está rotísimo. Y también les recomiendo moverse, ya que si no, los saca Roblox. Ya es la cuarta vez que me saca. Bueno, gente, volviendo al video, yo continué buscando intercambiar, e hice este intercambio por un Titan Firework. Pero necesitaré muchos más intercambios para llegar al millón, por lo que estaré un rato intercambiando, y volveré una vez haya logrado algo interesante. ¡Gracias! Gente, necesito personas para mi clan, ya que necesitamos llegar al top, y para ello necesitamos a los mejores de los mejores. Por lo que, bueno, si se quieren unir, manden solicitud de unión, ya que hay muchos lugares aún, por lo que están invitados. Eso sí, necesitamos a gente que jueguen mucho a Toilet Tower Defense. Y, bueno, más tarde vendí el Titan Firework, aunque bueno, no me notifico. Pero bueno, cosas de Toilet Tower Defense. Bueno, yo creo que no fue muy buena idea. Pero bueno, gente, yo creo que es mejor comprar la unidad y revenderla, así que la compre. Pero luego pusieron la misma unidad a 10,000 gemas menos. En fin, ahora todo de repente me está saliendo mal. Oh, bueno. Eso era lo que yo creía, ya que atentos a este ofertón, la verdad que tenía tiempo sin ver una unidad a tan buen valor, ya que estaba a prácticamente 40,000 gemas menos de su valor o incluso mucho más. Pero con esta unidad llego al millón. Pero antes debo vender la unidad que compre a 50,000 gemas antes que baje su valor. Por lo que, bueno, gente, intentaré intercambiarla. Ya que estoy contra reloj, ya que cada segundo que pasa aumenta sus existencias y baja su precio. Por ende, tengo que intercambiarla ya mismo. Y, bueno, luego de un rato pude intercambiarlo por estas unidades que estaban todas firmadas, si no me equivoco. Por lo que, bueno, ese ingeniero y Titan Firework valen bastante y más el chef. Estoy seguro de que sacaré más de 50,000 gemas. Y, por cierto, esta persona me mandó como cuatro veces trade, por lo que poco más y no logro hacer este intercambio. Y, además, compre un Titan Firework firmado a 20,000 gemas. Por lo que, bueno, ahora que tengo muchas unidades que vender, estaré unas horas vendiéndolas. Y, a continuación, verán cómo fui vendiéndolas. Gente, los pongo en situación. Vendí una unidad que creo fue el Chef TV Man, pero no me notifico. Pero igual creo que queda guardado en el historial de intercambios donde ahora muestra las ventas, por lo que al final del video se verá. Pero bueno, ahora compraré otro Titan Firework, ya que está muy barato, la verdad. Gente, mientras estaba AFK. Pasaron cosas bastante surrealistas. Y es que hay suscriptores que cuando me ven conectado saben que estoy grabando y se dedican a buscar en cada servidor. Y, bueno, en este día no fue la excepción, ya que fueron llegando muchos. Y cuando volví de estar AFK, ya era prácticamente todo el server. Estos subs me compraron todas las cosas que tenía a la venta. Y no sé cómo, pero el mismo sub que me compró el Ultimate y me dio 100 cajas, me encuentra cada día que grabo y crean, me que no le digo nada de dónde estoy o cosas así. La verdad, yo creo que en cada día me buscan algunas 100 personas, ya que siempre me terminan encontrando haga lo que haga. Y por si fuera poco, me regalaron cosas. La verdad, yo creo que en este día ya no aceptaré regalos, ya que me están regalando demasiado. Y bueno, también compré un Chief Clock Man, que estaba un poco barato. Bueno, luego de unos minutos vendí el Chief que compré anteriormente. Y la verdad que costó bastante tiempo venderlo. Pero bueno, poco se habla que ya tenemos un millón de gemas, ¿no? Por lo que bueno, gente, en el próximo día iremos a por el Ultimate Titan Clock Man, por lo que no se lo pueden perder ya que se viene el verdadero cine. Y bueno, así fue el día 13. Y solo diré que estamos aún prácticamente un pelo de conseguir el Ultimate Clock Man, si es que no sube de valor. Pero bueno, ahora mostraré todos los intercambios que hice en este día. Por cierto, los mismos subs que me encontré ahora me mandaron cajas. Me pregunto si acaso son Mr. Beast. Y bueno, gente, yo aquí me despido. Dejen su like y suscríbanse para llegar a los 50,000 subs. Pero bueno, ahora los dejaré abriendo un par de cajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!